Nunca imaginé que tu amor era interesado Billete falso Desde Copa X para todo el Perú Los bellos de sabor Mejor es perderte que encontrarte Ya no quiero que me hagas daño Mejor es perderte que encontrarte Ya no quiero que me hagas daño Eres mi sol, en ti confié Todo mi amor, yo te entregué Y al pasar el tiempo Me di cuenta que eras en realidad Billete falso y alto balón Al final no vales nada, nada vale tu amor Billete falso y alto balón Al final no vales nada, nada vale tu amor Alex Franco, Rafael Leiva Más inspirado que nunca Para la familia Leiva Allá en Copa y Mejor es perderte que encontrarte Ya no quiero que me hagas daño Mejor es mi sol, en ti confié Todo mi amor, yo te entregué Y al pasar el tiempo Y al pasar el tiempo Me di cuenta Quien eras en realidad Billete falso y alto balón Al final no vales nada, nada vale tu amor Billete falso y alto balón Al final no vales nada, nada vale tu amor Billete falso y alto balón Al final no vales nada, nada vale tu amor Billete falso y alto balón Al final no vales nada, nada vale tu amor Yorval Estudio Jael Perú Al final no vales nada, nada vale tu amor Al final no vales nada, nada vale tu amor